amigos tenemos una nueva actualización una nueva tienda un nuevo paquete un nuevo loot del loot de operador y narius ok chicos valor 2400 con chicos aquí está el aspecto operador chicos maravilloso que conlleva este pack con una subfusil que voy a una fusil de precisión de un remate hermanos tiene un aspecto de vehículo te viene un amuleto te viene una calcomanía te viene una pantalla de carga y por último un emblema esto es lo nuevo hasta ahorita a ver la actualización chicos ahora si regresamos esto ya lo hemos visto anteriormente chicos les muestro que lo que tenemos todavía en la tienda de warzone en la sección de destacado como pueden ver en sus pantallas como en la sección 3 y tenemos las más populares amigos para que vean tome rider tenemos acá el paranormal tenemos acá el operador también el operador también en la tendencia todavía tenemos el club de 21 sábado también tenemos el atrasador elementales flujo de hielo a nick y paquete de edu seleccionado para ti también chicos aquí también por acá abajo tenemos operadores entidades bien por abajo en proyectos también para ir a rapidito les muestro la tienda de la actualización tenemos algo nuevo aquí chicos la sección es sólo para ti por 1400 tenemos una suspus y tenemos una fusil de asalto también tenemos un amuleto tenemos una pantalla y un emblema por acá bahía de tiburones tenemos ranas de peleas tenemos acá impacto de meteoros llamas de espectrales seda ok chicos estos estos en sus casas los pueden analizar chicos hasta aquí les traigo la actualización rápido y sencillo nos vemos en la próxima actualización let's go